¿Alguna vez ha experimentado usted una molestosa sensación de sensibilidad y corriente en los dientes después de tomar alguna bebida o alimento frío o caliente? Ay sí, a mí me ha pasado. Hoy en Tu Salud, Jamel Canadi nos amplía sobre los principales factores que influyen en la aparición de este padecimiento. La sensibilidad en los dientes es una dolencia muy común entre la población general. La sensibilidad afecta a 7 de cada 10 personas adultas y suele aparecer entre los 18 y 40 años con una prevalencia mayor entre las mujeres. Solemos presentar esta sensación al consumir alimentos o bebidas muy frías o calientes, sustancias dulces o ácidas y al cepillar o presionar nuestros dientes. ¿Cuáles factores incluyen en la aparición de esta sensación? Las caries, los dientes rotos o astillados, en pastes desgastados, en sías retraídas, el esmalte dental desgastado, después de un blanqueamiento dental y después de realizarse una limpieza bucal. Si cepillamos muy fuerte, los dientes pueden tener un desgaste y darnos sensibilidad y molestia al comer alimentos fríos y calientes. Entre algunas medidas que usted puede tomar para evitar este padecimiento se encuentran evitar el consumo de bebidas y comidas ácidas, evitar el uso de palillos, no masticar con excesiva fuerza, un cepillado tres veces al día y el uso del hilo dental. Es bueno que usted se ponga en el espejo y vea y el cepillo también lo cambie cada tres meses para obtener un mejor beneficio. Usted debe acudir a su médico odontólogo dos veces al año para garantizar su salud bucal y evitar este tipo de complicaciones que llevan a la sensibilidad dental. En tu salud, llame el canal.